Y un poquito recordar que la misa durante las semanas es a las 7 y media tarde sacando el viernes que vamos a comenzar San José Obrero los viernes recordar que por la mañana estoy atendiendo allí de 10 a 12 en el Salón Parroquial confesiones, bendiciones, charlas, algún consejo, alguna consulta la Adoración del Santísimo de 13 a 19 y 30 horas en el Templo Parroquial para ir a encontrarse con Jesús en el Silencio, en el Altar del Corazón de Jesús y me adelanto un poquito más para el otro fin de semana están después también los flyers y un poquito más la información consultarlas con las redes, un retiro espiritual que se va a realizar desde el viernes a la tardecita noche en el Colegio Corazón de Jesús para personas mayores de 18 años viernes, sábado y domingo lo organiza el grupo de Misioneros de la Inmaculada va a ser un retiro de impacto es decir, impacto quiere decir querimático el anuncio justamente del primer anuncio lo que hacían los apóstoles la muerte, la resurrección de Jesús por eso, bueno, el retiro trata del amor de Dios el pecado, el amor de Jesucristo el compromiso con la Iglesia bueno, la Virgen María como parte de la vida cristiana y bueno, y un poquito después la misión que tenemos como cristianos en el mundo en el cual nos toca vivir así que los que deseen también mayor información para este retiro espiritual están ahí los flybiers en las redes sociales de la parroquia hay teléfonos para contactarse o dirigirse a la Secretaría y ahí le darán algún dato más de con quienes tienen que hablar de las personas bueno, ahora sí, entonces hacemos una reflexión bien, la reflexión para este domingo bueno, este fin de semana es el llamado Domingo del Buen Pastor cuarto domingo de Pascua el Papa San Pablo VI ha colocado esta jornada de orar especialmente a la Iglesia Jesús el Buen Pastor por el aumento de las vocaciones consagradas sacerdotales, religiosas, misioneras a la vida monástica, a la vida contemplativa y bueno, y rezar también por nuestro seminarista rezar aquí nosotros en San Carlos por Matías y por Valentín que están en este camino de formación y el Evangelio del Domingo es el Evangelio según San Juan el capítulo 10 del versículo 1 al 10 que es el texto conocido como el Buen Pastor justamente Jesús que se da a conocer como el Buen Pastor que viene justamente a apacentarnos a cada uno de nosotros que somos ovejas de su rebaño y hace Jesús también la distinción entre el que es el Pastor y el que no es el Pastor el que no es el Pastor es el que no se preocupa del rebaño el que no se preocupa de las ovejas y bueno, un poco este contexto de este Evangelio nos ayuda a entender justamente esta importancia por eso preguntarnos a nosotros mismos si hemos intentado entrar en Jesús como Buen Pastor cuando rezamos cuando nos ponemos en oración si nos hemos metido en su corazón en su corazón misericordioso compasivo de Jesús el Buen Pastor si nos dejamos especialmente rodear y estar en sus brazos donde Jesús el Buen Pastor nos protege si también de esta manera queremos estar unidos justamente a Él a Jesús el Buen Pastor bueno y para finalizar una oración justamente en este contexto invitar a la comunidad que recemos por las vocaciones en este fin de semana y bueno los horarios de misa del fin de semana son los horarios normales hay misa normalmente de los fines de semana San Carlos Norte a 6 de la tarde sábado 19 y 30 en la parroquia San Carlos Borromeo y el domingo 8 y media en la parroquia 10 de la mañana en San José Obrero y 19 y 30 horas que vamos a tener la bendición de los matrimonios que celebran en este mes de abril el aniversario de Casados finalizo con la oración a Jesús el Buen Pastor Señor Jesús queremos entrar en ti y ser felices en ese maravilloso lugar en esa puerta que es un lugar de vida y de alegría de encuentro y de fiesta queremos entrar en ti para beber de tu agua de vida para recibir tu vida abundante que nos ofreces y de fiesta Gracias.